Si te están doliendo tus articulaciones o ya tienes un desgaste articular diagnosticado, haz esto, a mí me ha funcionado y esta fórmula la saqué en conjunto de un nutriólogo que me ayudó a saber que estos son los nutrientes que te van a ayudar para tus articulaciones. Pero si este video no te sirve, claro que hay muchísima gente más capacitada que yo aquí en las redes sociales, y si crees que esto no funciona, bloqueame, tíralo, elimínalo, pero si crees que te funciona, inténtalo, vale la pena y no vas a perder nada, te va a funcionar. A mí me ha funcionado muy bien por años con mis pacientes, así que ahí va, toma nota. Dos plátanos dominicos, uno por la mañana y uno por la noche, pero si eres diabético no consumas plátano, haz jitomate, uno en la mañana y uno en la noche. Tres guayabas, tiene vitamina C, o también lo puedes hacer con tres o cuatro limones y lo puedes consumir en agua o así el juguito como tú quieras. Ocho mitades de nueces, bien masticadas, esto tiene que ser por la mañana. Ajonjolí, este es importante que lo tuestes, lo vas a poner en fuego lento, una cantidad de ajonjolí considerable y cuando ya está bien tostado lo vas a poner a licuar con la misma cantidad de linaza. Lo vas a hacer polvito en la licuadora sin agua, en seco y luego vas a consumir una cucharada de todo este polvito con un yogur, con lo que tú se te antoja, con fruta, etcétera. Todos los días. Gelatina, vas a hacer tu gelatina y cuando esté ya hirviendo le vas a agregar unas cinco o seis cucharadas de grenetina y vas a consumir dos gelatinas de estas, van a quedar super duras como gomitas y lo vas a hacer todo el tiempo del tratamiento. Pasitas, vamos a consumir una cucharada de pasitas todos los días porque esto tiene magnesio. El helicina, es un aminoácido encargado de la reparación de los tejidos blandos y vas a consumir tu peso multiplicado por 12, te da la cantidad de miligramos, o sea, si fueran unos 900 miligramos, una cápsula en la mañana de 450 y una en la noche de 450, hay cápsula de pastillas y lo consigues en las tiendas naturistas. Agua, es importante, 150 mililitros de agua cada hora. Y si, este es otro ingrediente, este solo lo vas a hacer si tu desgaste ya es un poco más avanzado, recuerda que si tu desgaste ya es muchísimo, esto pues ya no te va a regenerar, pero si comienzas con este desgaste, sí te va a funcionar. El kinisi lo consigues en la farmacia, se escribe así, K-I-N-I-S-I, y es una cápsula al día, tres meses, descansas un mes y luego lo repites. Y aguacate, vamos a consumir un aguacate completo, la mitad de la tarde, la mitad de la noche, así como está, solito, sabe rico. Si crees que te va a funcionar, intenta, compártelo, de verdad, a mí me ha funcionado con mis pacientes, no pierdes nada, cuídate.